Otra vez para que muevas Como te empieza a mirar Pumla atrás Pumla atrás Pulo atrás, pulo atrás, pulo atrás, pulo atrás, pulo atrás, pulo atrás, pulo atrás. Ése que la quiere el que la da. Pulo atrás, puulo atrás, cuándo que le bailes, que le des, que le des. Cuando que le bailes, que le des, que le des, que le des. Pa´ que esposa media. Y te pasa el tiempo a moneda no venta, no te hablas ni negligencias. Carro de mis naciones no tiene paciencia, los son los que a dividing a todos sin disquecia, Igual otra vez para que muevas Ese baby chava que comienza En la pista tienes que bailar Tu cintura te vas meñar Manos de arriba cuando es que se volvora Ese chica me loco me vuelve fría Cómo que te empiezas a meñar Cómo que lo mueve para atrás Cómo que te empiezas a meñar Cómo que lo mueve para atrás Ese chica me lo quero que le dé Ponle atrás, ponle atrás Ese chica me lo quiero que le dé Ponle atrás, ponle atrás Cuándo eres que le dé Cuando le baile, le doy Para que puedas meñar Y te pase el tiempo jugando Ni da conclusión Las negligencias El rol de mis naciones no tener paciencia Los suelos clarifican a todos en justicia Igual, no hay amor Chapatilo explica No hay amor Chapatilo explica Todo se lo que juega en la iglesia Con Dios, cadero, soquete a mi vida Sigue tu camino humano que te conservas Líbrate del mal, te persigue la envidia Igual, no hay amor Chapatilo explica No hay amor Chapatilo explica 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 So you killin' metal, Dembo So you killin' metal, Dembo So you killin' metal, Dembo So you killin' metal, So you killin' metal, Dembo Baila mi soy, Soy aquel, que el, que el, que te pone a mover La colamanda, La colamanda Soy aquel, que el, que el, que te pone a mover Tu, 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 tu ¿Quién mira que me ponen diez mal? Tu, soy curta cosientes del hombre Quien mira que me ponen diez mal Tengoidad conciencia del hombre Tu, soy curta conciencia del hombre Quien mira que me ponen diez mal Listo cudo es tirarme, la p***